muy bien chicos este antes que nada muy buenos días bendiciones para cada uno de ustedes bien bien la sesión pasada nosotros hablamos sobre nuestra higiene personal verdad bien y pues en esta sesión lo vamos a enfocar un poquito a la limpieza bucal a la higiene bucal ok bien vamos a ver en esta sesión la técnica de cepillado verdad aunque no somos especialistas en la materia verdad como tal pero pues sabemos que todos los días lo hacemos verdad así que vamos entonces a iniciar recuerden que necesitamos nuestro cepillo dental pasta ok y un vasito con agua verdad bien lo primero que debemos de hacer bueno pues vamos a enjuagar la boca ok y humedecemos tantito nuestro cepillo con pasta dental vamos a empezar con los dientes frontales por la parte de afuera ok de esta forma como si estuviésemos ok verdad arriba hacia abajo sale de arriba hacia abajo ok 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 muy bien ahora pegado a nuestra mejilla al otro lado muy bien muy bien ahora vamos a la parte de adentro chicos ok de esta manera vamos a colocar nuestro cepillo aquí parte de arriba por dentro muy bien ahora en la parte de abajo también chicos muy bien muy bien después de eso vamos a las muelas en forma circular ok arriba arriba ok 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 después de que limpiamos las partes de adentro arriba abajo ok las muelas las partes internas también vamos a limpiar también nuestra lengua ok vamos a sacar nuestra lengua y vamos a como si estuviésemos barriendo ok aquí de esta manera sale aquí de esta manera muy bien y al final pues hay que enjuagar bien limpiar nuestro cepillo también muy bien muy bien recordar también que es importante cepillarse por la mañana cuando termines de comer verdad para tener para tener nuestra boca limpia y un aliento fresco chicos ok bien esta es una cápsula sobre nuestra higiene personal y en especial nuestra higiene bucal ok bien nos vemos chicos adiós muy bien chicos muy buenos días bendiciones para cada uno de ustedes bien este pues el día de hoy vamos a hablar sobre vamos a seguir hablando sobre nuestra higiene personal es parte de nuestra personalidad recuerden bien pero hoy más que nada nos vamos a enfocar en lo que es la higiene bucal verdad bien este quiero compartir con ustedes un texto bíblico el día de hoy ahí en la palabra de nuestro dios en salmos 33 6 dice lo siguiente por la palabra de jehová fueron hechos los cielos y todo dice el ejército de ellos por el aliento de su boca amén recuerden que nuestro dios tiene poder verdad tiene mucho poder solamente él con decir algo eso se haría por él fueron creados los cielos la tierra todo dice la biblia que todo lo que estaba desordenado en algún momento él lo ordenó conforme a sus a su santa palabra bien recordemos que la higiene bucal comprende los procesos que mantienen limpios y sanos a nuestras encías nuestros dientes la lengua y la boca en general teniendo una frescura es importante que cuidemos verdad nuestra higiene bucal chicos verdad recuerden cepillarnos por la mañana levantarnos después de cada comida antes de acostarnos también verdad esa es parte de nuestra personalidad chicos y chicas este bien el material para para esta semana que vamos a ocupar es el siguiente vamos a ocupar una pelota vamos a ocupar ocho vasos y vamos a ocupar también una cuerda ok una cuerda en algún momento en el caso de ya de cuarto quinto sexto quizás tercero posiblemente segundo algunos verdad para poder saltar también la cuerda en algún momento ok bien pues antes de iniciar vamos a tener un breve calentamiento chicos y chicas verdad recuerden que es importantísimo calentar antes de cualquier actividad física es muy importante que nosotros hagamos un breve calentamiento así que vamos a iniciar entonces vamos a iniciar de abajo hacia arriba el día de hoy pero antes de iniciar vamos a estirarnos tantito ok y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a bajar vamos a bajar y nos vamos a quedar ok ocho segundos para que empecemos a hacer un pequeño estiramiento y dejar un poquito la flojerita ok muy bien muy bien perfecto y subimos perfecto muy bien una vez más bajamos bajamos y ahí nos quedamos ustedes sienten como va fluyendo la sangre como nos vamos activando y subimos perfecto perfecto muy bien vamos a trabajar nuestros tobillos ok levantando las puntas y nuestros talones empezamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis seis cinco cuatro tres dos uno perfecto vamos a darle vuelta a nuestro tobillo vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho hacia el otro lado vamos ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho hacia el otro lado ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno perfecto muy muy bien manos en rodillas ok y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno perfecto trabajamos cintura ok uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho regresamos ocho siete siete seis cinco cuatro tres dos y uno perfecto muy muy bien trabajamos hombros uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hacia atrás ocho siete seis cinco cuatro tres tres dos uno perfecto hacia el frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho muy muy bien estamos entrando en calor chicos y chicas trabajamos cuello uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno perfecto muy muy bien vamos a empezar con unas sentadillas el día de hoy y posteriormente vamos a hacer unas medias lagartijas ok vamos entonces hacer 16 sentadillas y de ahí nos vamos con las medias lagartijas ok vamos a empezar empezamos en uno dos tres muy bien para no perder la costumbre cuatro cinco seis siete ocho ánimo ocho siete seis seis cinco cinco cuatro tres seis uno muy bien perfecto descansamos cinco segundos y vamos a hacer medias lagartijas el día de hoy ok y lo vamos a hacer de la siguiente manera en esta posición chicos y chicas para que no nos cueste tanto aquí aquí levantamos aquí nuestros pies observen aquí 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 ok y y una En las sesiones pasadas, ¿cómo trabajamos con las sillas? Con una silla podemos hacer ejercicio, lo hicimos en las clases pasadas. Bien, vamos a hacer entonces medias lagartijas. Vamos a hacer 16. Aquí nos ponemos en esta posición. Aquí. Y levanto tantito mis pies. Y empiezo. Uno. Dos. Tres. Vamos, ánimo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ánimo. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Muy, muy, muy bien. Perfecto, chicos. ¿Cómo vamos? Recordemos que también ya tenemos por ahí una rutina de ejercicio. Espero que también estén practicando muy, muy aparte de la clase, de la sesión de educación física. Es importante que ustedes, que el ejercicio forme parte, parte de su vida cotidiana, chicos. ¿Ok? ¿Ok? Bien. Vamos a utilizar en este momento uno de nuestros materiales. Vamos a iniciar con nuestra pelotita. ¿Ok? Vamos a iniciar con nuestra pelota. Bien. Yo aquí tengo mi pelota en este momento. ¿Ok? Aquí tengo ya mi pelota. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a manipular ese material. ¿Ok? Vamos a darle vuelta. Ahí está. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a conducir esta pelotita con la mano derecha a ras del suelo. Con la mano izquierda a ras del suelo. Y después vamos a ir conduciendo nuestra pelotita con los pies. ¿Ok? Libremente por todo el área. Vamos a conducir también nuestra pelota por todo el área. Vamos a empezar entonces. Entonces, empezamos con la mano derecha a ras del suelo en 3, 2, 1. ¡Vámonos! Ahí está. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Ánimo! 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fácil, ¿verdad chicos? Muy fácil. Cambiamos de mano. Vamos. 3, 2, 1. Cambiamos de mano. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1. Perfecto. Prueba superada. Ahora, ¿qué creen? Vamos a conducir nuestra pelota con los pies. ¿Ok? Como usted pueda adaptarse, como usted pueda conducir esa pelota. ¿Ok? Vamos a ver entonces, los más grandes pueden conducir su pelota, perdón, parte interna de la empeine, parte externa de sus pies. ¿Ok? Pero los más pequeños, como ustedes se puedan adaptar, ¿ok? Adáctense ustedes en la forma que mejor puedan conducir la pelota. Empezamos. En 3, 2, 1. ¡Vámonos! Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, muy bien. Y 1, muy bien. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron, chicos? ¿Ya vieron que sí se puede? Es cuestión de que ustedes ahí en casita practiquen, practiquen, practiquen. ¿Ok? Que ustedes practiquen. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora lanzamos la pelotita al aire? Aquí. Y la atrapamos. ¿Sale? Vamos a hacer 16 lanzamientos al aire y atrapamos nuestra pelota. ¿Ok? Levantamos los brazos de esta manera y la atrapamos. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos vamos desplazando. Vamos. 7, 8. ¡Ánimo! 8, 7, 6, 5. ¡Ánimo! 4, 3, 2, 1. Prueba superada. Muy, muy bien. Oigan, ¿y qué les parece si ahora lanzamos la pelotita al aire no tan alto, por favor? Ahí, mucho cuidado en casita. Y le vamos a tratar de pegar con la cabecita de esta manera. Miren. Ahí. Miren. Tratamos de pegarle con la cabeza. ¿Sale? Vamos a tratar de hacer 16 repeticiones. ¿Qué les parece? ¿Sale? Empezamos. En 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos. 5, ánimo. 6, 7, 8, 8, ánimo. 7, 6, 5. Con la cabecita, vamos. 4, 3, 2, y el último. Vamos, el último. Ahí está. Con la cabecita. Muy, muy bien. Y ahora, ¿qué les parece si lanzamos la pelota al aire y tratamos de amortiguar el golpe con nuestra pierna? De esta manera. Aquí viene la pelota. Aquí. Y mato el golpe. Aquí. Aquí. Ok. De esta manera. Vamos a intentarlo. No importa que pegue en tu pierna y la pelota salga por aquí o por allá. No importa. Lo que yo quiero es que usted levante la pierna y le pegue a la pelota o intente pegarle. ¿Sale? Vamos a iniciar entonces. Hacemos 16 repeticiones. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, ahí está. 2, 3. Ánimo. 1, 4. Muy bien. 5. Vamos, muy bien. Vamos. 6, 7, 8, 8. Ánimo. 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1, perfecto. Prueba superada, chicos. Bien, vamos a hidratarnos. ¿Qué les parece? Vamos a tener un minuto para hidratarnos. Un minuto para hidratarnos, chicos. Vamos. Vamos a dejar por aquí nuestro material y vamos a hidratarnos. Ok. Recuerden que es sumamente importante hidratarnos. Y eso ya lo vimos también, ¿verdad? La importancia que tiene el agua para el ser humano. ¿Verdad? Podemos quizás tardar varios días sin comer, pero sin tomar el líquido para nuestro cuerpo. Es imposible que el ser humano pueda sobrevivir sin líquido. Vamos a hidratarnos. ¡Qué rico, chicos! ¡Qué rico es hidratarse, ¿verdad? Muy bien. 10 segundos. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Perfecto. Muy bien. Ahí en casita te va a quedar de tarea, obviamente, que lances tu pelotita y trates de, ¿verdad? De matar bien con tu pierna y tratar de soportar el golpe, matar el golpe, ¿verdad? La velocidad de nuestro balón. Bien. Vamos a utilizar en este momento nuestros vasos. Hace rato conducimos nuestra pelota libremente por todo el área, ¿verdad? Bueno, entonces, el día de hoy también vamos a trabajar, vamos a conducir nuestra pelota por todo el área, pero también vamos a colocar obstáculos. Y vamos a colocar uno aquí, a mí se me ocurre colocar otro por acá, por todo el área, ahí está, ahí está, muy bien. Colocamos una más por acá, ahí están, miren. Ahí están todos los vasos. En mi caso los conos, en su caso de ustedes, los vasos, ¿verdad? Bien. Vamos a iniciar entonces. Recordemos, vamos a conducirlo con los pies, caminando. Recuerden, vamos a conducir nuestra pelotita, caminando primeramente, con los pies, ¿ok? Vamos entonces a iniciar en tres, dos, uno. Muy bien, muy bien. Vamos a conducir la pelotita, aquí está, miren, caminando, los más chicos, los más pequeños. Van a llevar la pelotita caminando aquí, con los pies caminando, los más pequeños, ahí está. Vamos a contar, uno, dos, tres, cuatro, ánimo, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis. No debo de tocar ningún obstáculo, vamos. Cuatro, ahí toqué, uno, tres, dos, uno. Eso, muy, muy bien, perfecto. Ok, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿qué les parece, ok? Un poquito más rápido lo vamos a hacer en este momento. Empezamos. En tres, dos, uno, vamos. Un poquito más rápido, vamos. Ahí está, muy bien, ahí está, perfecto. Conduciendo nuestra pelotita, cinco, seis, siete, ocho, vamos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, ánimo, dos, uno. Muy bien. Prueba superada, chicos. Prueba superada, prueba superada. Muy, muy bien. Perfecto. Ok. Ahora vamos a colocar nuestros conos en línea recta, ¿ok? Vamos a dejar por aquí descansar la pelota. Y vamos a colocar ahora en línea recta nuestros conos, ¿ok? Recuerden que es importante que trabajemos velocidad y reacción. Que trabajemos velocidad y reacción, recuerden. Que trabajemos fuerza en pierna, muy, muy importante. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Bien. Bien, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Yo las llamo mataditas, ¿por qué? Para trabajar nuestra condición física. ¿Por qué? Porque vamos y regresamos en cada punto. Yo coloqué uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí están los ocho, ¿ok? Y voy a iniciar de este lado. Aquí. Me alejo de mi primer cono o vaso, en el caso de ustedes, ¿ok? Me voy a alejar ahí, un metro. Y cuando cuente tres, salgo, toco el primero y me regreso, ¿ok? Usted ahí en casita puede darse la media vuelta y regresar a donde inició para que no vaya a suceder algún accidente, ¿ok? Porque suele pasar. Vamos a iniciar entonces. Entonces, empezamos en tres, dos, uno. Vamos, toco y me regreso. Ánimo. Toco y me regreso. Ánimo. Toco y me regreso. Vamos, vamos al cuarto. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Muy bien, vamos. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Muy, muy bien. Respiramos. Uno. Uno. Dos. Respiramos. Uno. Dos. Respiramos. Uno. Dos. Entre más retengamos nuestra respiración, el aire en nuestros pulmones, más rápido va a ser la recuperación. Por último, solamente voy a dar la introducción, chicos y chicas. Nada más que le va a quedar este tantito de tarea, esta actividad para que practiquen en casita. Aquí, con su cuerda. De lleno vamos a entrar a la próxima sesión ya con el salto de cuerda. Nada más ahorita para darle nada más las indicaciones. Ok, la técnica para hacer el salto de cuerda. Recuerden que tenemos que abrir nuestros brazos aquí y bolear nuestra cuerda de esta manera aquí. Aquí. Bolear nuestra cuerda y saltar sobre nuestras puntas. Uno, 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 ok. Algunos se acomodan quizás de esta manera, aquí así. Aquí así, ok. Es válido. Está saltando, al fin de cuenta está saltando la cuerda. Es válido. Otro de esta manera aquí. De esta manera sobre las puntas. Rápido, lento, como tú quieras. El caso es que tú practiques el salto de cuerda, ok. Bien, chicos, yo me despido de ustedes, me despido de ustedes, ¿verdad? Deseándoles lo mejor, esperando que esta semana, ¿verdad? En esta sesión les vaya muy bien. Recordando que es importante que nos cuidemos, cuidemos nuestra higiene personal, la higiene bucal, ¿verdad? Por ahí en plataforma le van a llegar las indicaciones de cuál va a ser la actividad de esta semana, ¿verdad? Bien, yo les deseo lo mejor y que el Señor les pueda bendecir, chicos. Nos vemos. Bye. Adiós. Adiós.